bueno camaradas buenos días hoy es día lunes vamos a ver qué andamos haciendo aquí a mi hogar que estamos avanzando estamos progresando aquí voy a dejar un corto vídeo para ustedes camaradas yo le llevo parte 1 parte 2 parte 3 aquí está mi compa vamos a hacer un jalecito también con él de volada también mis señoras daño este la puerta del garaje camarada se sube y baja así que encontré a alguien que lo arregla rápidamente porque está entrando aire camaradas sale el aire también está el güero que anda arreglando ahí están los camaradas que me van a instalar una chimenea camaradas así que vamos a ir adentro porque apenas voy llegando del jale vamos a ir a ver que ya que han avanzado que han hecho lo que cámaras quieren ver adentro ok vamos a ver el jale mira también aquí hay trabajo falta todavía pero primero que ellos salen yo voy a cerrar aquí donde se va y abrió pero no abrió completamente entonces tengo ya que dañó un resorte pero esta bomba se dedica tengo aquí se hacen a puro balazo vamos a ver bueno las luces están en la escuela ahorita así que no hay nadie todo vacío qué onda primo ahí está el donero fraymero albaniles carpintero de todo miren como bueno ya después vamos a arreglar la cocina más después ya le pusimos nuevo switch primo todo de nuevo esto vienen con usb todo fácil estas luces sí me gustaron mucho camaradas ese ventilador camaradas no sirve así que lo voy a bajar y voy a regresar lo camarada no no sirve tiene efecto aquí está el nuevo switch aquí también tenemos este ventilador miren cámara que elegante no está tan cara cámara es nueva esta cosa tiene luz tiene puedes escuchar música puedes conectar en tu bluetooth y conéctale si quieres escuchar música mientras estás bañando ahí en la tina ok vamos a apagarlo ahí está todo chévere camaradas aquí están los carpinteros camaradas mire primo quiero comprar una de estas para trabajarme adentro cortar la madera yo tengo eso ¿tienes tú? ¿tienes tú? ¿tienes tú? o el de abajo el de abajo este que modelo será oh ahí está es el modelo tan buena son las maderas que va a llevar adentro aquí está aquí está el hardy board bueno ya quedó ya quedó primo todo chingonazo también voy a cambiar el paso camarada este nomás temporalmente le puse una semilla una semillita nomás para que no llevan los niños lodo adentro de la casa también le vamos a quitar de las canaletas que siempre trabajamos en eso pero aquí voy a poner pvc voy a quitar este agua juntarlo mandarlo por allá porque no lo quiero mandar por acá porque cuando se va a congelar se puede resbalar a alguien aquí también cuando uno sale del parqueo también voy a cambiar el partido o sea aquí no tiene fin los trabajos pero poco a poco vamos avanzando poco a poco camaradas de allí nos vamos camaradas bueno es todo camaradas ya vieron el avanzamiento de este progreso de trabajo que estamos haciendo estamos progresando un poco pero todavía falta camaradas falta mucho ahorita voy a ir a ver un chandelier porque no me gustó el otro está muy simple así que voy a comprar uno más grande para la mesa porque ordeno una mesa de 7 de 2 pulgadas y no combina ahí ok bueno camaradas para la próxima y comenten ahí abajo camaradas donde radiquen que andan haciendo tiempo de frío nosotros aquí dándole duro como siempre ok chao nos vemos cuídense tiene imán es el mejor es un trabajo camaradas ya habían instalado pero lo quiero subir arriba como 6 pulgadas como 6 pulgadas está todo pegado del piso lo vas a jalar lo vas a jalar si lo vas a jalar si yo lo levanto y tu lo jalar si yo te lo levanto y tu lo jalar si yo te lo levanto y tu lo jalar trabajando aquí al interior de mi casa hay tiempo porque cuando llegan los salos olvídate cansado sale uno o otro levanto temprano llegan las noches vamos a preparar un mazo de café es mi estufa ahorita mira el camarada lo voy a cambiar todavía no lo se usar yo será este bueno camaradas para la próxima cuídense